Bueno, de regreso con el plato del día. Miren, me acaban de mandar un comunicado preocupante del Instituto Politécnico Ángeles Custodios. Eso está en Cristo Rey. En la calle Higüey. Uno de los planteles educativos con más calidad desde el Distrito Nacional. Dificilísimo entrar ahí. Y el muchacho que se equivocó es para afuera. Tienen una residencia porque también tienen internas. En la Capitán Eugenio de Marchena, siempre tuvo. En la Capitán Eugenio de Marchena, donde está el capuchino. En esa calle está la residencia del colegio. Ah, no sabía. Sí, 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 siempre tuvieron. Miren, pero oigan lo que un comunicado. Dos novias. Y un novio después. Seguimos. Ok, esto es el plato del día. Bueno, miren, es serio. Oigan el comunicado que mandan los Ángeles Custodios a los padres, a las madres y tutores de sus estudiantes. Luego de un afectuoso saludo y en espera de que todo se encuentre bien y bajo protección de nuestro Padre Celestial, nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitarles que en la mañana, que en las mañanas, cuando lleven a sus hijos al Politécnico, por favor no se vayan hasta percatarse que los mismos hayan entrado al centro. Al igual que en la tarde, les pedimos que hagan un esfuerzo para llegar unos minutos antes de la hora de salida. Eso es para la recogida. Hacemos esta solicitud a raíz de unos eventos que han ocurrido en las inmediaciones del Politécnico, y en particular, uno que pasó el día de ayer, jueves 18 de mayo, con una niña estudiante de nuestro centro escolar vecino, Benito Juárez. Sí, el colegio Benito Juárez está cerca. La niña fue montada a la fuerza en una jipeta. ¿En el Benito Juárez? Del Benito Juárez, exacto. Que está en la Nicolás de Obando. Exacto, afuera. Fue montada a la fuerza en una jipeta y fue violada por cuatro hombres. No tenemos palabra para expresar lo que sentimos al enterarnos de esto. Nos hemos comunicado con el director encargado de la policía de Cristo Rey para que refuerce la seguridad de los dos centros, nuestro Politécnico y el Benito Juárez. En respuesta a nuestra solicitud, el mayor José Agustín Moronta y el Teniente Morel nos confirmaron el día de hoy viernes que tendremos una patrulla de la policía a la hora de entrada y de salida de los centros. También tendremos patrulla vigilando todo el perímetro. Por tal razón, también solicitamos a ustedes, nos colaboren vigilando, que esto se cumpla. El día que no vean la patrulla frente al centro en cualquiera de estos horarios, por favor, informen a la directiva preocupante. El comunicado que manda el Politécnico, los ángeles custodios. Pero a mí me parece que eso demuestra, y esa es una demostración de por qué son uno de los centros educativos más prestigiosos de la ciudad. Porque no fue a ellos que le ocurrió. No, fue al lado, sí, claro. Pero a mí me parece que están, y con el respeto que me merece, el llamado de atención a la parte de la autoridad, que no es a la que corresponde. Recuerden que nosotros tenemos la policía escolar. La policía escolar que se supone está hecha para vigilar los perímetros de los centros educativos. No es solamente para, porque lo que asigna es una policía escolar, una policía escolar, una mujer. Pero además nunca ha sido un cuerpo policial suficiente para la vigilancia en los centros educativos. Es para llamar la atención, este tipo de cosas. La visión con la que asignan al policía escolar, sobre todo, es para que sirva como una especie de semáforo cuando los niños van a entrar al centro de escolar. Hay dos cosas que están de nuevo. Por ejemplo, a mí lo hacen mucho en colegios que están en calles muy transitadas. No, no, no. Yo no invito a escuela, cuando a mí no. Pero yo creo que la policía escolar es para los centros educativos públicos. Está bien, pero como quiera que sea, estos son públicos los dos. Entonces, hay dos cosas que están de lujo en el sistema escolar dominicano. ¿Qué son? La policía escolar, responsablemente, y las de orientación, la psicología. Ah, sí. Ah, porque hay. Sí, hay, hay. Sí, cumple con el rigor de que hay. Pero es una señora que la que menos hace en todo el plantel es esa. Sí. Porque es para atender los problemas emocionales de los niños, y los niños siempre están bien. Siempre. La gracia de Dios. Siempre. Sí, y muy a menudo las respuestas son esas. Tienes que buscar de Dios. No es la respuesta científica. No. Busca de Dios, no es problema. Busca de Dios. Y sugiere. Pero usted está ahí por ciencia. Usted no está ahí por creencia. Usted no está ahí por laica o no. Usted está ahí porque tiene un conocimiento de la conducta humana. Usted calificó. Fíjate que tú no ha oído a menudo en los problemas de conducta de los muchachos que se hacen públicos. Nunca sale a relucir la orientadora. No, jamás. Nunca sale la psicóloga del colegio. Además, yo creo que fue alarmista también el informe de que 20 mil peleas de estudiantes hechos de violencia. 20 mil para una población de 2 millones. No hay nada. Eso es ínfimo. Un 2%. Pero además, la convivencia humana es así. Usted no llegó a fajarse, como uno decía. Pocas veces. Y piña, piña, piña. Yo sí. Yo pocas veces. Yo la pendejo. Yo sí. No muchas veces, pero tengo una pelea emblemática. Yo tenía una pelea emblemática. Tú andabas armada seguro con tu copilito en la escuela. No, jamás, jamás. Mira, la única vez. Yo bella era. Mira, yo bella era. ¿Qué era que tú pretendías? No, mi amor. Me llamaba. No, pero miren, no tomemos estos relajos. Es muy preocupante lo que ha mandado la escuela. Ojalá que la Policía Nacional pueda investigar lo que pasó con la niña. Porque según me dice una madre, que fue la que me mandó el comunicado, la niña la devolvieron al frente del centro educativo. Hoy debemos dar una vuelta. Entonces, sí, claro que sí. Vamos a ir de CDN por la zona. Entonces, se puede investigar qué pasó con la niña. Yendo donde la familia, ojalá que la policía dé respuesta a esto y agarre a los responsables de este hecho. Dice que la subieron a la fuerza. Y seguro que hay cámaras por ahí. Porque esa área está llena de negocios. Sí, sí, sí. Y segurito que todos esos negocios tienen cámaras de vigilancia por ahí. Incluso compraventas. Es, exacto. Hay tu adorno al lado. Y está el club, el club, el club deportivo. El club payero, exacto. Mira, eso me sorprende mucho porque eso es de Cristo Rey ahí. Sí, sí. Claro, claro. Y yo recuerdo que me habían dicho que ya Cristo Rey fue el primer sector del distrito en convertirse en un sector libre de la influencia de los malhechores. Hay, Chu. Sí. No sé si es seguro porque seguro era de Almeida. Hay, Chu. Pero eso se iba por otro barrio. No, eso fue de Chu. Barrio Seguro. No, digo barrio Seguro. No, el nombre del costo. El nombre del programa. Ah, eh. Plan de seguridad ciudadana. ¿De vuelta al barrio? No, el de ahora, nuevo. Ah, pero ahí mismo. Es como dice en Santiago. No, no, eso comenzó en Mauricio Oba, este fin de semana. Ah, pero yo no era pasante. ¿De vuelta al barrio? No, no, fue un evento muy bonito el evento, de hecho. Pero yo me acuerdo que acudí. Sí, el domingo. Acudí a la segunda visita que consagró a Cristo Rey como el barrio más seguro de la capital en el que estuvo presente. ¿Cuántas armas fue que incautaron, que cambiaron por nuevo? No, que incautaron, no, que la gente la devolvió. La devolvió a las armas espontáneamente. Sí. ¿Cuántas fue? Pero lo más seguro no son gente de por ahí, de Cristo Rey. Porque también eso, ellos trabajaron con la gente que vive en el sector. Ah, como ellos no hubieran. Cuidado, cuidado. Lo más seguro no eran de por ahí. Cuidado sea el que desarmaron. ¿No te devolvieron a las armas? No, lo de la niña. Ah, tú ves. Ok. Son foráneos. Eso es importante. Foráneos. Porque ellos trabajaron. ¿Por eso no cuentan? No, porque yo fui dinero de otro barrio. De hecho, por eso, se fueron a Marius y Leador a hacer lo mismo. Porque lo más seguro eso eran de Marius y Leador. Ah. Ok. O de Villajuana. O de Villajuana, que sí que está caliente Villajuana. Está caliente Villajuana, sí. Sí, muy caliente. El doctorcito. Eran de Villajuana los muchachos. Los del doctorcito. Los tres muchachos. Ajá. Sí. ¿Y dónde fue que Luisito grabó el video? ¿Qué? Luisito. En el más allá. Él se presenta desde el más allá. Desde el más allá. Soy Luis. Eso me parece que no en un campo, porque la señal de internet es muy buena. El video es muy alta. Bueno, lo grabó y después lo mandó. Lo que pasa es que aquí en la ciudad. Ese tema va ahorita. Ok. Perdón. No, sí, dile, dile. Perdón. ¿Tú quieres cumplir algo? No, yo lo que quiero es que la gente haga lo que dice el politécnico. Ay, sí, sí. Tómese unos minutos antes para ir a buscar a su hijo. Y para llevar. Cuando lo lleve, quédese ahí hasta que entre al centro educativo. Hay que cuidar a nuestros muchachitos. Tomar el tiempo para eso. Si usted no puede, que lo lleve el padre o que lo lleve, divídase o a una persona de la familia. Sí, de confianza, de extrema confianza. Sí, sí. Miren, quienes también son de extrema confianza del gobierno de Participación Ciudadana. ¿Mandaron una carta? ¿Tú viste? Dijiste que mandaron una carta. Sí, mandaron una carta. ¿A favor o en contra del ministro? Vamos a leerla. Yo vi una de las ejecutivas defendiéndolo. Vamos a leerla. Al ministro. Miren, ellos mandaron una carta, la gente de Participación Ciudadana, a raíz de todo lo que le han dicho al pobre Miguel C. Arajato. Ahí sí, el pobre. Lo han vilipendiado. Que hay que decir, haciendo un background, que el economista Miguel C. Arajato ha tenido práctica en la sociedad civil. Economista, no ambientalista. No, economista. Claro. Él no sabe de qué. Bueno, de hecho, él es uno. Yo no sé de eso. Él es un economista e investigador excepcional. Recordemos que Miguel C. Arajato hacía el informe de desarrollo humano del PNUD siempre. Y eso incluía medio ambiente. Del desarrollo humano incluía medio ambiente. Sí, sí, sí. En todas las vertientes. Y no sería irregular también desempeñar unas funciones para las que yo no estoy capacitado. Él lo dijo. Él no quería el cargo. Por lo cuyo. Pero que el presidente no se le dice que no, papá. Dijo Cecilia García que sí. Ah, sí. Cecilia García respondió. Cuando Jochi le dijo eso, porque a ella le ofrecieron el Teatro Nacional, y ella le dijo, Jochi, y Jochi le dijo, pero a un presidente no se le dice que no, y ella respondió a un tirano. Este es un presidente de la democracia. Ah, qué linda. ¿Cómo fue que ella respondió? A un tirano. Este es un presidente de la democracia. Ah. Porque hace que ella habla. Sí, hace que ella habla. Cecilia. La amo. Yo también. Entonces, él pudo haber dicho lo mismo. Pero miren la carta. Todo viniendo a él de la sociedad civil, cuyo ejercicio político ha sido oponerse a todo lo establecido en los gobiernos de los últimos 20 años. Así es. Entonces, Leo. Sí. La carta que ha mandado participación ciudadana a su compañero. De partido. Bueno, de sociedad civil. Perdón. Prociudadanía. Prociudadanía. Señor Miguel Seara Hatton, ministro de Medio Ambiente, su despacho. Estimado Miguel, a nombre del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, tengo el encargo de hacerle llegar nuestro cariño, admiración y respaldo ante los despiadados ataques a lo que ha sido sometido desde que fue designado en la función de ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Nunca olvidaremos que fue uno de los fundadores de nuestra organización. Ay, que le deben un favor. A la que en sus primeros años aportó tiempo voluntario de calidad en la misión que emprendimos enfocada en el fortalecimiento de la democracia y la lucha contra la corrupción y la impunidad. Luego pasó a asumir responsabilidades en organismos nacionales e internacionales que, aunque lo alejaron de las actividades de nuestra organización, nos han hecho sentir orgullosos de su trayectoria y aportes a la democracia y confiados en que los mismos principios y valores que lo acercaron a Participación Ciudadana le acompañan en todo lo que hace. Queremos expresarle que no está solo, Pacheco, atención, en la difícil misión de enfrentar los intereses particulares que han adversado cualquier medida destinada a preservar nuestros recursos naturales. El medio ambiente es uno de los ámbitos de la sociedad en lo que lamentablemente confluyen más intereses espurios, mafias, abusos y amenazas. Son de las áreas en las que hay que tener más valor y coraje para cambiar las cosas, en las que se corren mayores riesgos al enfrentar sectores de todos los niveles sociales, pero sobre todo a aquellos que han acumulado fortuna a costa de la contaminación y depredación del medio ambiente y los recursos naturales. Por eso no es de extrañar los ataques constantes, los intentos de decalificarle y las presiones para hacerle saltar del puesto. Atención, Pacheco. En este momento está bajo los ataques por un lado de sectores políticos y por otro lado de personajes oscuros que pretenden reproducir las mismas prácticas que tanto daño le han hecho al país. Todos sabemos que el Ministerio de Medio Ambiente es uno de los organismos estatales que ha sido utilizado desde hace décadas para colocar en nominillas a cientos de militantes del partido que estén en el poder y hasta nominillas de personas particulares. Guillermo Gómez, no lo dice, no. No dice eso, no. No dice eso. ¿Ahorita le dice irresponsable la participación ciudadana también? Acción que se convierte en un acto de corrupción porque estos no realizan labor alguna al Estado Dominicano. Tienen toda la razón participación ciudadana en lo que dicen ahí. También es costumbre la infiltración en ese ministerio de personas que negocian concesiones con la mafia que destruyen el ambiente y los recursos naturales. Eso era lo que hacía el que mató a Orlando, supuestamente. Eso no lo dice la carta. No se sabe, no se sabe. Porque es que no se ha escapado nada, no se ha filtrado nada de ese pediente. Ah, bueno, pero recuérdate que Alicia... ¿Hay alguno pediente que se filtra? No, Alicia incluso entrevistó a un empresario que reconoció a Miguel Cruz como una persona que lo estaba ayudando para conseguir unos permisos con Orlando. Sí, pero ayudando no quiere decir... Ah, por dinero. Por dinero. Y decía incluso en la entrevista que él le dijo que si conseguía los permisos él quería ser socio del negocio. Pero bien. ¿Quién quiere ser socio? Miguel. Hasta yo. Sí, sí. Oh. Claro, porque cada quien da lo que tiene en una sociedad. Mira. Si yo tengo vínculo con el ministerio... Miren lo que dicen de Orlando. Ya el país pasó por la tragedia que se llevó la vida del anterior ministro Orlando Jorge Mera. Ante esta grave situación el presidente Luis Abinader está en el deber, le da una orden al presidente, en el deber de seguir apoyando la limpieza de este ministerio, de ceder ante las presiones y nombrar a alguien más complaciente. Oh. No entendí, Lelo, tú ese párrafo. No, por favor. Vamos a una, dos y tres. Vamos a ver. Mira, léelo tú, mira, léelo completo. Ya el país pasó por la tragedia que se llevó la vida del anterior ministro Orlando Jorge Mera. Ah, no, ya lo entendí, ya lo entendí. Espérate, hay un punto ahí o algo. Punto. Ante esta grave situación, el presidente Luis Abinader está en el deber de seguir apoyando la limpieza de este ministerio, de ceder ante las presiones. Punto, punto, de ceder ante las presiones y nombrar a alguien más complaciente, estaría enviando un triste y negativo mensaje y traicionaría sus promesas de cambios en el área medioambiental. O sea, que no ceda al presidente, le están pidiendo, por favor. Sí, que no cancele a Miguel. Participación ciudadana seguirá combatiendo la corrupción. ¿Oíste, Peña Guava? Y el abuso del poder para beneficios particulares. Pero hay otro lío. Ah, también. 10 millones de pesos que se dieron sin papel y sin haya telegán. Ah, sí, claro. Bueno. Eso fue en diciembre, el primer diciembre del gobierno. En el 22. Madre. No, no. En el 21. No, el primer diciembre. COVID-19, 20. 20. Que no se podía hacer fiesta y que como no estaba muy fácil, le dio 100 millones. Era un apoyo solidario. Landolfi y Peña Guava. Ajá. Era un apoyo solidario. Pero también le dieron a cosas. ¿A qué? Al Torito. Sí, a todos. No, le dieron a todos. Al senador. A través de Landolfi. Landolfi buscó a los muchachos. Sí, lo organizó. A todos los alcistas. Los organizó a los muchachos, ¿eh? Del entorno. No, Landolfi organizó a los muchachos, ¿eh? Senado Villalona. Y entonces Peña Guava envió los cheques. A los más necesitados. Ajá, sí, desvalido. A los más necesitados. Mira, los más necesitados, el Torito, que es senador. A Miriam Cruz, que cobran. Que es su esposa. Sí, su esposa. Pero además. ¿Esposa de quién? De Landolfi. Ah, ok. Pero también le dieron a Eddie Herrera. Ay, sí. Que toca fiestas internacionales. Manicruz. Le dieron a Manicruz, que llenó el. No, pero es aguante que no estaban, porque yo no estaba de acuerdo. Era para cantar por televisión. Yo no estaba. Para cantar por televisión. Sí, ellos pagaron algunas fiestas. Quédate en casa. Era el Quédate en casa. Quédate en casa. Pero los porciertos no eran gratis, los de televisión. Era por streaming y había que pagarlo. Ah, pero, pero, ¿Jolbertico organizó alguno de esos, no? Pero era porque había que pagarlo, como quiera. Ah, era como lo que hizo el presidente. Ajá, pero había que pagarlo. Bueno, entonces. Pero se le dieron eso, porque eran los más necesitados. Entonces, es entendible. Dejen el chisme, que era una ayuda eso. Pero yo estoy diciendo algo al revés, usted. Déjeme terminar la carta, don Claudio. Estuviste sureño. San Manero. Sureño o no San Manero. Yo soy políclota. Mire, miren, participación ciudadana seguirá combatiendo la corrupción y el abuso del poder para beneficios particulares. Dentro de nuestras labores de observación. O sea, que hay una corrupción, un ejercicio de poder que no es para beneficios particulares, sino colectivo. Parece que sí. Ah, ok. Sigue leyendo. Sí. Dentro de nuestras labores de observación electoral, estaremos poniendo mucha atención a la nómina pública, en concordancia con el presidente. La existencia o introducción de nominillas destinadas exclusivamente al financiamiento subrecticio del partido en el poder o de personas particulares. Anda. Reiterándote nuestro apoyo a toda acción. Oye, y eso es entuteo. Reiterándote, no son panes. Pero que son compañeros. De partido. ¿Cómo de partido participación? Reiterándote nuestro apoyo a toda acción que contribuya a descentar ese ministerio. Y ahí entonces cambiaron, le saludo. Pero usted tenía que decir, te saluda. No, es un error de género. ¿Cómo es? Te saluda. De neutro, neutro. De concordancia. Te saludan afectuosamente en nombre y representación del Consejo Nacional, Lizy Sánchez Padilla, la Coordinadora General de Participación Ciudadana, Movimiento PRMista de la Sociedad Civil. Pero ella le pide al presidente que haga cosas y le dice que el partido del presidente que está sustentándose con corrupción. Yo lo que sí. Tiene que ser coherente. Yo lo que sí, hay que dejar establecido. Uno a veces coge estos temas como un poco de relajo y no lo dice tan serio. Y no lo dice con la seriedad que ameritan, pero señores, vean la entrevista de Miguel Seara Hatton. Yo creo que debe llamar a reflexión de lo que está pasando en el ministerio. Sí, lo que pasa también. Y debe, doña Milagro, ordenar una investigación. Y el propio Ministerio Público. Fue muy valiente Seara Hatton, señores. Ven acá. Es muy valiente Seara Hatton. Sí, eso es así. Y yo creo que ha sido desacertado lo que han hecho los políticos al enfrentarlo públicamente. Claro, pero totalmente. Eso es lo que yo decía ayer. Aquí lo primero que hay que hacer es demostrar si es mentira. Claro. Demuestren que es mentira. Después, a Seara Hatton, lo meten en el pilón de las siete manos y lo trituran. Pero en principio, no nos podemos quedar con la simpleza y el ejercicio populista, que es una frase muy de moda, de a usted le toca lo suyo, usted nunca fue del partido, usted está... Y ese ejercicio populista también de, van a matar moralmente a fulanito otra vez. Por favor. No, señor. Le toca. No lo está matando. No lo está matando. No lo está matando a nadie. Y él también. Todo lo contrario. Posiblemente la posibilidad de limpiar su nombre, la está dando Seara Hatton, demuestren que Seara Hatton está hablando mentira. Y que él, el que no sirve, el que no tiene moral, el que no tiene condiciones para hablar sobre alguien con la moral de Orlando Jorremera, es Miguel Seara Hatton, pero demuéstrenlo. Pero Seara Hatton lo que está diciendo es que Orlando contrató a un tipo que no trabajaba y tenía un batallón de gente ahí trabajando. Entonces están diciendo... Pero él lo admite. ¿Quién lo admite? Pero Guillermo Gómez admitió. Admitió, él decía el dinero no era para mí. ¿El dinero no era para mí? ¿Le quería decir mi nombre? No. Él dice que recomendó... Él le dijo muy bien claro, Orlando, tienes que designar a la gente del partido. Hizo una nominilla que Orlando pagaba un millón quinientos mil pesos porque había que darle empleo a los muchachos del partido. Lo dice Guillermo Gómez. No, 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 no. No, 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 no. Se están desviando, yo lo leí. Él sugirió, son consejos que daba un amigo. Sugirió y se hizo. Y se hizo. Bueno, pero... ¿A quién se le da? Pero por eso... Él dijo que a él... Pero no. Pero no, pero que por eso es que ese arajato tiene la información, porque se hacía. Le encontró en los actos administrativos de medio ambiente. Si yo te digo a ti, mira, nóbrate cinco periodistas en CDN. Sí, sí, pon el ejemplo. Si yo te digo, Albanelli, nóbrate cinco periodistas en CDN de esos que viven en los barrios calientes para que te traigan noticias buenas. Y tú los nombras y te hacen un disparate y no vienen nunca. ¿Me van a mandar a buscar a mí? Sí, sí, sí. Por el consejo que yo te di. Sí, 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 sí. Perdón, ¿tú sabes por qué sí? ¿Por qué me vas a mandar a buscar a mí? Porque el dinero, el círculo de ellos cinco, te lo están dando a ti. A ti, para que te hagas a la gente. Hay evidencia. Hay evidencia. Pero si no hubiera evidencia, no lo hubiera encontrado. Los cheques salían a nombre del periodista para ser distribuidos entre 15, 15, 50, 20, todo. No, 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 espérese, espérese, espérese. Lo dirá Miguel Ceara que está encargado a él. ¿Cómo se puede decir? Que ese dinero no va a mandar a ellos. Que está retando a que le demuestren que él figura en algún lugar de nómina del Ministerio de Medio Ambiente. Pero, ¿qué es lo que dice él? Yo le dije a Orlando que hiciera una lista de los muchachos, de los compañeritos, que no podíamos dejarlos fuera del gobierno. Ahí estamos de acuerdo. Entonces, él manda, parece que él manda la lista, le hacen un consenso con Orlando, exacto, y Orlando designa, le dice, mira, este le vamos a pagar 10, 15, 20, 30, y eso era un millón 500 mil pesos. Y se hace un cheque a nombre de Guillermo Gómez, y él lo repartía a esa lista que estaba, que estaba puesta. Lo dijo. Pero que lo pidieron el mambo. Perdóname, Samuel, comenzó al revés. Sí. La denuncia se hace describiendo la operación. No, no, no. Y quien se pone el nombre es él. Sí, él dijo, soy yo. Yo fui el que recomendé, pero no dije, yo fui el que cobré. No, 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 él lo dice, claro, el dinero no era para mí. No, 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 él debió decir mi nombre, le llamó a ti responsable. Exacto, él dijo, el dinero no era para mí, era para los compañeros del país. Claudio, yo voy a esperar, Claudio, a que sea Milagros Ortiz Bosch, que me confirme o me niegue si hay, hubo o no, irregularidades en medio ambiente. Yo no suelo recomendar. Gracias.